Si no quieres aguantar y te quieres liberar Lleva el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba Suéltate la la pasión que caramba, solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Y siento unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba Solo se vive una vez Dale marcha al corazón que caramba, dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three